Quisiera ser quien te escriba la más bella poesía Y en cada verso encontrarme con tu nombre haciendo rima Quisiera ser la caricia que a toda tu piel eriza Y detenerme en un beso para entrar en ti sin prisa Ay amor, contigo yo vuelvo a nacer cada día Ay amor, ay amor, tú eres el amor de mi vida Quisiera ser madrugada de rocío en tus montañas Y derretirme en la cima con el fuego de tu alma Quisiera ser cada día la más dulce fantasía Y coquetearle a la luna cada vez que se te arriba Ay amor, contigo yo vuelvo a nacer cada día Ay amor, ay amor, tú eres el amor de mi vida Ay, 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 ay amor, tu amor me da fuerzas cada día Cada día Ay, 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 ay amor, tú eres el amor de mi vida Ay, 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 ay amor, tú eres el amor de mi vida Ay, 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 ay amor, tú eres el amor de mi vida Gracias.